Hola canonistas, hoy vamos a ver la Canon EOS M50, la nueva sin espejo de Canon en llegar al mercado y que por fin parece que ha escuchado algunas de las cosas que los usuarios le habían recomendado incorporando por ejemplo la grabación 4K, mejorando su ergonomía y mejorando sus características. Esta cámara sustituye a la EOS M10 y probablemente el salto de numeración sea para remarcar el cambio que supone ya que incorporan novedades como el vídeo 4K, el visor OLED, una mejora sustancial en el procesador y en la ISO que la sitúan casi al nivel de los modelos de gama superior y que va a marcar desde luego una nueva línea a seguir cuando se sustituyan estos modelos de gama superior ya que deja las expectativas muy altas después de muchos años de lanzamientos de mirrorless que han decepcionado al mercado. Así pues ahora la gama EOS M empieza con la EOS M100 que es la más básica, a la que sigue la EOS M50 y a la que siguen la EOS M6 y la EOS M5 como gama superior. El kit básico de esta cámara es el cuerpo de la EOS M50 con el 15-45 milímetros estabilizado y con motor STM que como sabéis es de movimientos más suaves y silencioso lo que lo hace ideal para la grabación de vídeo. Este objetivo sería el más básico pero con el que podremos cubrir la mayoría de situaciones aunque es cierto que queda un poco corto por la parte de teleobjetivos respecto al 18-55 que sería el estándar en la reflex pero por la otra banda hemos ganado en angular, algo de agradecer en muchas situaciones. También podemos adquirir solo el cuerpo si ya contamos con objetivos y solo queremos actualizar el cuerpo de nuestra sin espejo. Por supuesto que esta cámara cuenta con todos los modos de disparo y de ajuste que tiene en la reflex por lo que no voy a entrar en detalle, pero si tienes cualquier duda me puedes preguntar en los comentarios de este vídeo. Vamos a destripar ahora las características de la cámara y es que con ella Canon ha querido dar un golpe en la mesa con esta cámara y empezar a competir por ganar mercado en las mirrorless. Como en todas las mirrorless es muy importante su tamaño y peso. El cuerpo de la cámara pesa alrededor de 387 gramos. Con el objetivo, la batería, la tarjeta, la correa, etc. Llega al peso de 540 gramos aproximadamente. Lo que la hace ligera y como podemos ver un tamaño muy compacto y muy llevable en tus viajes, salidas por la ciudad, etc. La pieza fundamental de una cámara es el sensor y esta cámara incorpora un sensor que Canon ya tiene muy probado y que se ha montado en varias cámaras. Un sensor de 24 con 1 megapíxeles de tamaño APS-C, algo que nos da una garantía de buenos resultados ya que con el sensor vamos sobre seguro, con un componente comprobado y que ha estado dando buenos resultados incluso en cámaras de gama más alta como la EOS M5 y la EOS M6 y que en reflex como la EOS 200D y la EOS 800D. Otra pieza muy importante es el procesador y en este caso Canon ha decidido que sea la primera cámara en incorporar el DigiCoach su último procesador que mejora en potencia y prestaciones a su antecesor, el DigiX7. Y he dicho que es otra pieza muy importante ya que con el sensor captamos la luz pero es el procesador el que se encarga de tratar esos datos digitales en los que se ha convertido la luz captada por el sensor. Con un procesador potente podremos tener por ejemplo ráfagas más rápidas ya que la cámara es capaz de procesar mucho más rápido esas fotos. En esta cámara llegamos a unas ráfagas de 10 fotos por segundo en modo continuo y por ejemplo también podemos tener un mejor rango de ISO, una mejor respuesta a ISOs altas por la capacidad de ejecutar algoritmos más potentes. Así como también en el tema del enfoque va a ser más rápida y exacta ya que podemos aplicar mejores algoritmos y de forma más rápida para el enfoque y siempre eso acompañado de los motores de última generación en los objetivos. En ISO tendremos una horquilla que va de los 100 a los 25.600 ISO pudiendo ampliarse hasta los 51.200 en fotografía y de 100 a 6.400 en vídeo 4K. Sí, es una Canon y tiene vídeo 4K. Además de tener un mayor rango de ISO el comportamiento ante el ruido en ISOs altas nos prometen que va a ser mejor en gran parte por el nuevo procesador. En cuanto al enfoque utiliza el ya omnipresente en todas las cámaras Canon AF Dual Pixel CMOS lo que nos asegura un enfoque preciso y rápido como podéis oír por la confirmación de enfoque por ejemplo ahora al estar enfocando a diferentes distancias. En modo AF dispone de entre 99 y 143 puntos de enfoque según el objetivo que montemos en la cámara. En el modo manual podremos elegir punto a punto o por zonas. Por supuesto incluye el reconocimiento facial para el enfoque que ha sido mejorado. En este EOS M50 Canon ha incorporado una pantalla abatible LCD de 3 pulgadas y de 1,04 megapíxeles con una cobertura aproximada del 100%. Y por primera vez en una EOS M de gama media incorpora un visor de en este caso de tipo OLED de 2,36 millones de puntos y con una cobertura también aproximada al 100%. Lo que nos va a permitir usarla encuadrando desde el LCD o por el visor según estemos más acostumbrados a este o a la pantalla por el uso de nuestras cámaras anteriores. Respecto a la grabación de vídeo por fin Canon ha incluido la grabación de vídeo 4K en su EOS M. En este caso a 25 frames por segundo y también disponemos de grabación en Full HD con hasta 60 frames por segundo y Slow Motion. Hay que comentar que no todo es alegría en la grabación de vídeo ya que por fin incorpora la grabación 4K pero solo a 25 frames por segundo algo que está siendo muy criticado por los usuarios que la usan para vídeo y además durante la grabación 4K no utiliza el sistema de enfoque Dual Pixel CMOS sino que el enfoque se realiza por detección de contraste lo que se traduce en un enfoque más lento cuando cambia el plano a enfocar. En cuanto a la conectividad esta cámara incorpora además de los tradicionales puertos HDMI y USB conectividad inalámbrica y Bluetooth que nos permitirá conectar fácilmente nuestra cámara con nuestro smartphone para poder compartir fotos y vídeos al instante o incluso el control de la cámara desde la app. La conexión inalámbrica es compatible con NFC activo lo que facilitará también el uso de esta tecnología. Respecto al precio de esta cámara tiene un precio oficial que no real de 600 euros para el cuerpo y de 750 euros para el kit del cuerpo con el 15-45 milímetros pero la podéis encontrar mejor de precio a poco que busquéis. La cámara la podemos encontrar en color negro y blanco que siempre me pregunto que quién compra el modelo en blanco ya que no he visto nunca por la calle una Canon EOS en blanco. ¿Vosotros habéis visto alguna? Por supuesto esta cámara es compatible con toda la gama de objetivos EF-M y con toda la gama de objetivos para reflex EF y EFS utilizando el adaptador correspondiente. Si tienes cualquier duda sobre la cámara o sobre dónde comprarla puedes encontrar en nuestro foro de la EOS-M mucha información y resolverla o dejar tu comentario en este mismo vídeo y te ayudamos. Si te ha parecido interesante el vídeo dale al like compártelo en tus redes sociales síguenos y nos vemos en próximos vídeos. Buenas fotos.